Roberto Hernández, medallista panamericano, espera poder darle tres medallas a El Salvador en la edición número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, en tiro con arco compuesto y de paso tratar de repetir el oro conseguido en 2018. Una de las misiones que me propuse al entrar como entrenador es que no se cortara esa línea de buena generación de deportistas en nuestro país en tiro con arco, como decís en Centroamericanos y el Caribe siempre hemos sido una potencia. Hernández, de 34 años, subrayó que en esta disciplina competirán al menos ocho medallistas mundiales y que existe presión al ser el campeón defensor y local, pero advirtió que la idea es estar en el podio. Hernández es uno de los principales medallistas para El Salvador en competencias internacionales, ha conseguido preseas en Juegos Mundiales y Copas del Mundo, también oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe y en Juegos Panamericanos. En los Juegos Anteriores, pues ya la presión recaía únicamente en mí como deportista, ahora pues el tener un equipo en el cual yo he trabajado, con gente que tiene opciones de medalla también, eso de cierta manera me alivia, a mí un poco sé que tengo responsabilidad, pero también mis arqueros ahora tienen una responsabilidad de dar medalla porque tienen el nivel. San Salvador fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2002 y Hernández recuerda que vivió esta competición como un joven voluntario. En estas dos décadas se convirtió en el principal referente del tiro con arco compuesto y en uno de los encargados de mantener a su país entre los competidores más fuertes de esta disciplina. La edición número 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se celebrará entre el 23 de junio y el 8 de julio.